Con diálogo y acuerdo, estamos saliendo adelante. El presidente Luis Arce realizó una reunión con alcaldesas y alcaldes para dialogar sobre el Plan de Desarrollo Económico y Social. Hemos vuelto a demostrar al pueblo boliviano que es a través del diálogo que se resuelven las observaciones o las dudas que hubieran tenido. Está claro que la Ley 1407 no vulnera las autonomías. Se ha definido también que se van a crear tres mesas de trabajo. Ni bien sean convocadas esas mesas, cada uno de los alcaldes van a comenzar a coordinar todos los aspectos que han planteado el municipalismo a nivel nacional. Plan de Desarrollo Económico y Social. Un plan en marcha.